La mejor y la única pistola que confío salida de la caja. Hola amigos, bienvenido a su canal Campo Demolición, a la familia de Campo Demolición. Bueno, en el día de hoy, aunque estoy un poco tarde en los videos, porque he estado teniendo problemas con la señal de la internet y eso en la casa. Parece que hay muchas personas consumiendo de este servicio producto del aburrimiento que hay en las casas con esto de la cuarentena. Y he estado teniendo problemas con eso. Ya tengo algunos videos editados que están subidos. Pero bueno, estoy haciendo este para darle prioridad e incluso porque ya ahora estoy confundido. Y cuál es la confusión de que hay amigos que me han pedido que los salude. Hay videos que ya he hecho, que los he subido y creo que les he mandado saludos. No sé, estoy bien enredado en eso. Y bueno, hoy me decidí a hacer este video. Ustedes lo han esperado por mucho tiempo. Que, como bien dije, es la mejor pistola a mi juicio, en la cual confío salida de su caja. Y aprovecho para mandarle saludos a todos los amigos que me han estado pidiendo que los salude. Primero les voy a mandar saludos y después les enseño cuál es esa pistola que a mi preferencia, a mi juicio es la mejor pistola que existe. Así que para ustedes que me preguntan cuál es la mejor pistola, cuál es el mejor calibre, cuál es esto, cuál es lo otro. Hoy finalmente les voy a dar la respuesta, cuál es la mejor pistola que deben comprarse. La mejor, honestamente, la mejor del mundo, a mi juicio. Si pueden y tienen el dinero para comprarse, se la compran. Pero bueno, ustedes dirán, ah, ya tengo idea de lo que trae Mario. Créanme que no, es algo único, algo especial, algo que les va a gustar ver. Y no mucha gente la tiene. Para mí es un privilegio el poderle traer esta noticia. Y yo espero que a ustedes les guste y que puedan seguir mi consejo. Ok. Para mí, esa es la mejor pistola. Aquí tengo un tremendo listado. Ok. Incluso aquí tengo un amigo que me decía, José Martínez, desde Chile. Que me decía, Mario, nadie hace lo que usted hace. Y yo me pregunté, bueno, ¿qué es lo que yo hago? Y se refería a conseguir leyendo el texto. Pues inclusive ya ustedes se habrán dado cuenta de que no pude incluso terminar de responder, ayer, antes de ayer, ¿no? Ayer. Muchos de los comentarios, antes de ayer y ayer, muchos de los comentarios que me hicieron por no tener servicio. Entonces, a duras penas, tuve que salir y le pude dar algunos corazoncitos y a otros que les puse gracias. Y bueno, vamos a ver cuándo pueda editar este video, si tengo señal estable y pueda subir y editar este video. Pero hay un amigo de Chile que se llama José Martínez, que me dijo que yo hacía lo que nadie hacía en esto de YouTube. Y es responderle a los amigos que me hacen comentarios, ¿no? Y sí, yo lo hago porque es algo típico en mí, me parece, porque lo otro sería una hipocresía si le digo que bienvenido a la gran familia del campo de emolición y que esto es una familia y yo no la respondo a mis familiares, ¿no? A mis parientes. Entonces, por eso es que yo típicamente les respondo, porque me siento bien haciéndolo y más ahora que tengo la oportunidad, en ocasiones de hacerlo, que me estoy de ocho hasta diez horas respondiendo los comentarios del lado mío y espero que siempre que pueda hacerlo lo seguiré haciendo, a no ser que llegara un día que se esfuercen tanto los comentarios que por lo menos yo les prometo que los voy a leer todos y aunque sea, les voy a dar las gracias. Y eso es lo que me decía José Martínez, que él estaba contento de estar en un canal de que esa persona, en este caso yo, leyera los comentarios, les diera las gracias o les respondiera. Ese soy yo, amigo. Así soy yo y así espero seguir. Y hoy son 130.000 los suscriptores, mañana serán un millón y espero seguir siendo igual. La verdad que no voy a cambiar. Y no, uno, 10 millones sean los suscriptores y siempre les voy a dar las gracias. Y siempre me voy a tomar más de un minuto frente a la cámara para darle las gracias. Pero bueno, a José Martínez, gracias una vez más. Y a todos los amigos que me están escribiendo en oyemario.com Lamento en ocasiones, dos días o tres después, poderle responder porque como estoy más enfocado en responder a los amigos en YouTube, pues entonces cuando voy a oyemario.com ya veo que llevan dos o tres días esperando que ellos les respondan. Entonces, prefiero mejor que lo hagan todo en YouTube, ¿ok? A no ser que sea algo privado y que vayan a oyemario.com Pero en general, cualquier comentario de que estén contentos con lo que yo hago, como muchos hacen, que muchos me dicen, Mario, que Dios te bendiga por lo que haces, por tu buen trabajo. Yo preferiría, si no les molesta, que lo hagan en YouTube, ¿ok? Quiero saludar a Ami, a Felo y a Jedi. Quiero mandarle un saludo, ¿ok? Quiero mandarle un saludo a Godis, Godis, ahí, Godis Patri o Patria Fernández, que cumple años. Es que la señora mía te dio una letra, parecita, me ayuda en esto. Que cumple años, felicidades, que cumpla muchos más. Adolfo García, un saludo hermano. Dice que siempre comparte lo que hacemos. Que eso es otra de las cosas, que yo agradezco mucho a los amigos, que no solamente me mandan, me piden que les mande un saludo, sino inclusive yo los saludo con, a todos los saludos por igual, ¿no? A todos los respondo por igual. Pero me alegra mucho cuando me dicen, espero que no me mientan, que comparten en las redes sociales lo que nosotros hacemos. Gracias. Así que, a ver, ¿dónde me quedé? ¿dónde me quedé? Adolfo García, ¿ok? Un saludo hermano, gracias. A Roy Zamura, Esteban Pereira, que también cumple años, felicidades. Felicidades hermano, que cumpla muchos más. Acción Táctica, es un canal nuevo, ¿ok? De José de la Rosa. Si no lo han visto por ahí y no se han suscrito a él, hágalo. Denle un vistazo. Recién acaba de comenzar su canal. Y me gustaría que todos los amigos de este canal lo apoyaran y se suscribieran a él. Eso no cuesta, amigos. Entrar a un canal, ver un canal de habla hispana. Por eso es que a los americanos les va tan bien. Porque les guste o no les guste, como es el idioma, ellos apoyan. Ellos pasan por ahí, ven un canal de un gringo y hacen el clen y se suscriben y clen y ponen la campanita. Entonces, cada vez que ese gringo sube un video, lo abre, lo mira, no comenta nada o dice un disparate. Pero por lo menos lo apoyan. Sería muy bonito que nosotros hiciéramos lo mismo. Así ellos se darían cuenta que nosotros existimos y que somos muchos también en este país. Así que felicidades. Que cumpla muchos más. Ah, son acción táctica. Me quedé ahí. Me quedé de trabajo. Ya le da, no acompaño mucho. Acción táctica, caballeros. Búsquenlo. Búsquenlo así. Acción táctica. Recién acaba de comenzar. Un amigo que me viene siguiendo hace tiempo. Suscríbanse a su canal. Se los voy a agradecer. Igual que todo el que tenga un canal que quiera que yo lo mencione aquí para que los amigos lo sigan. Con gusto me lo dejan saber que yo con gusto lo hago. ¿Ok? Siempre lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. Henry López. Raimundo López. Aaron Toledo. Lizardo González. Antonio Andrés Salomón. De España. Buen amigo allá. Omar Mejía. Alexis Ayala. Mextico. Mextico. Tiene su canal también. Se escribe así. M-E-M-B-Tico. Cumpleaños. Felicidades hermano. La gente es joven. No van a pensar que es un viejo como yo. Síganlo y apoyen su canal. A Patricia Rodríguez. Una amiga mía en Facebook. Que siempre está compartiendo lo que hacemos. A Glock Astro 25. Un gran amigo también del canal. Me ayude. Compartan y sean parte de su familia. Negrito González. Este es un amigo que es increíble. No sé cómo se las arregla. Pero todo lo que yo saco. Lo comparte. Increíble. Lo comparte todos los videos míos. Una y otra vez. Y una y otra vez. En Facebook. Es increíble. Gracias. Gracias Negrito. De verdad. Juan Tierno Martín. Igualmente allá de España. Ese es otro amigo que yo todavía no he sacado un video. Ha salido. Y por check up. Ya Juan lo compartió también. Que de allá de España. De Madrid. Juan Tierno Martín. Un abrazo hermano. Cuídate. Gracias. Alexander Travel. Gustavo Bando. Ali Quiñones de Puerto Rico. Fidel Ramírez. Esteban Pereira. Sergio Aceves. Brian Díaz. Diomel López. Valentina Blanco. Así que a Valentina. Por decirlo. Los otros días. No sé qué comentario fue que me hizo. O le puse. Imagínense ustedes. Hermano. Le puse yo a Valentina. Valentina. Gracias. Voy a ponerle hermana. No. Amiga. No. Le puse hermano. Jaime Alonso Álvarez. Omar Mejía. Javier Faro. Marcos Osorio. Max Bellet. Lizardo González. Eduard Martínez. Jorge Antuñez. Ramiro Orremigio Vázquez. Juan Carlos M. Luis Limón. Gracias hermano. Anedi Monte. Esposas y hijos. Ok. Un saludo. Gracias. Ellos siempre todos se reúnen para ver los videos nuestros. Anedi Monte. Ato. Ato. 63300. Eh no. ¿Cómo es? Espera. Ay Dios mío. Ato. 632000. De Argentina. Ok. Un saludo hermano. Creo que es lo que tienes un canal. Sí. Darío Aquino. Cristina. O Cristian González. Y Amando Villarreal. A todos ellos y a muchos más que andan por ahí en camino. Porque por eso les decía que andan en camino. No sé si ya están caminando, ya están en el aire o están por salir. Pero hay muchos más que les he mandado saludos. Y se los digo una vez más. Coméntenme en YouTube. No se vayan para hoyemario.com. Porque yo en Mario, en hoyemario.com, cuando entro, ya veo que son dos y tres días que ustedes han estado por ahí. Váyanse a YouTube. No se vayan para allá. Ok. Bueno, llegó el momento. ¿Cuál es la mejor pistola? Salida de su caja. A mi juicio. ¿Cuál es? Mejor calibre, mejor pistola. No creo que... Con esto le estoy respondiendo la pregunta que ustedes me hacen a diario. Mario, yo soy nuevo en esto. Mario, quiero saber cuál es la mejor pistola. Mario, quiero saber cuál es el mejor calibre. Y yo siempre le digo, la que tenga mejor agarre. Bueno, todo lo que ustedes saben que yo le digo. Pero hoy sí les voy a mostrar cuál es la mejor pistola. Ok. Y me imagino que ustedes tengan una idea, ¿no? Ah, me lo imaginé. Six Sour. ¿Ah? Aero, esto es lo mejor. ¿Y quieren que les diga una cosa? No es cara. Parán. Ahí. Ay, me equivoqué. Ay, ay, ay. Aero, no se ponga en bravo conmigo. Y qué hace la pistola plástica hasta aquí adentro. Sí, porque es de goma. Es una pistola plástica. Ups. Ok, vamos a agarrarnos de esta equivocación y a explicarles algo. Sí, esta es la mejor pistola. Esta es la mejor pistola. Que a mí me guste esta. Que es mi preferida. Ok. La Six Sour. P226. Ok. Es mi preferida. Es mi gusto. Es mi opinión. Es lo que conservo por casi 40 años ahorita. Eso no tiene nada que ver. ¿Que sí es muy buena pistola? Créanme que sí. Y ustedes lo saben. El que no lo sabe porque nunca la ha tenido o porque incluso ni ha oído de ella o lo que sea. Bueno. Pero a mi juicio. Es una gran pistola. Es la pistola que me gusta a mí. Es mi preferida. Pero no obstante a eso. Ustedes han visto que tengo otras pistolas. Como les decía. Que me gustan mucho y disparo muy bien con ellas. Incluso mejor que con esta. Pero esta es la que me gusta. Pero esta también. Esta es la mejor pistola que ustedes tienen. ¿Cuál es? La que tú te puedas comprar. La que tú tengas acceso a comprarte. Con el calibre que tú seas bueno disparando. Con la pistola que tengas buen agarre. Con la pistola que cuando tú haces el disparador o el gatillo. ¿Ok? No muevas la pistola para efectuar el disparo. ¿Ok? Y sobre todo la pistola que te puedas comprar. La pistola que te va a ayudar. Y que Dios lo quiera. Y te va a sacar de una situación en un momento determinado. Esa es la mejor pistola. No se dejen engañar ni me pregunten más. ¿Cuál es la mejor pistola? Si no has visto o no. Y estás por ahí y ves este video. Presten la atención. Esa es la mejor pistola. La que primero tú te puedas comprar. Con la que tú seas bueno disparando. Porque de qué vale que yo tenga esta pistola. ¿Ok? Y sea un desastre disparando con ella. Sea un desastre disparando. Sacándola. ¿No? Estoy aquí. A las tres. A donde la lleve. Pues ahí es más grande. Para hacer trabajo yo. Para sacar el caño. No. Con lo que te sea cómodo. Con lo que te sea viable. Con lo que tú seas efectivo. Con lo que tú puedas disparar con eficacia. Que siempre impartes el blanco. No tiene que ser todo así. Puede ser uno aquí. Uno aquí. Uno aquí. Tú sabes. Pero ser rápido. Y impactar. Es lo que tú necesitas. A no ser que seas un deportista. Y practiques esto. Para llegar a. Hacer una figura. En tiro. Táctico. No sé. Deportivo. No sé. Cualquier cosa de eso. Pero la mayoría de los amigos. Que están en esto. Y que hoy en día. Comparten. Y ven. Este canal. Es porque les interesa saber. Cuál. Arma. De fuego buena. Cuál es práctica. Para aportar. Cuál es práctica. Para cargar. Con cuál se dispara bien. Yo sé que ando buscando. Todo ese tipo de información. Pero esa no se las puedo dar yo. Incluso. Esas no las pueden encontrar. Nunca. Jamás en YouTube. Habrán 500 gente de afuera. Que le digan. Que. La Sig Sauer. El P226. Es lo mejor que se ha inventado. Incluso. Porque la hicieron en Alemania. Y. Tal vez te doy esa pistola. Y eres un desastre. Tirando con ella. Y sin embargo. Te compra la Tauro. Por decirte. Que mucha gente no. Son un tareco. La G3. O la G12. Y otras tantas. Y. Y es con la que tiran bien. Es con la que disparan bien. Y no tiene que ser una Sig Sauer. No tiene que ser una. Ups. Lo digo. No. No lo digo. No tiene que ser la más popular. La que todo el mundo tiene. La que todo el mundo quisiera tener. Y que paga una fortuna por ella. De que te vale tener esa pistola. Si no eres bueno disparando con ella. No tienes buen agarre con ella. No tienes buen grip con ella. A la hora de proyectar tu arma. Eres un desastre. Eres lento. Cada vez que alas el gatillo. El disparador. Se te mueve tu pistola. Porque no tienes un buen agarre. De que te vale que tengas esa pistola. De que te vale que tengas esta. De que te vale que tengas lo que tengas. Por caro que sea. Si no eres bueno disparando con ella. Porque no tienes entrenamiento. Porque no tienes práctica. Pero. Yo tengo. La mejor pistola. La mejor pistola la tengo yo. Ok. La de nombre. La que todo el mundo quiere tener. Eso es mentira. Si de todos modos. El día que te haga falta. Con cualquier cosa que tú tengas. Créeme que vas a resolver. Hasta con un. Déjame no decirlo. Quiere decir que. No me pregunten más. Que calibre. Ni que pistola. Es con lo que tú puedas comprarte. Número uno. Número dos. Con lo que dispares. Y tenga buen agarre. Porque. Es lo que te digo. Si no disparas bien con ella. Y no eres efectivo. ¿Para qué la quieres? ¿De qué vale mi opinión? Si yo te dije que te compraras una Six Hours. Y eres un desastre tirando con ella. Sin embargo. Fuiste y te. Cogiste otra ahí del. No sé. En la Almería. Y coge. Déjame ver esta. Me siento más cómodo. Vas y tira y tira mejor con ella. Entonces. Yo le doy las gracias amigo. De verdad. Que confíen en mí. Confíen en mi opinión. De que cuál es la mejor pistola. Cuál es el mejor calibre. Pero nada caballero. No se engañen. Ni a mí. Ni a nadie. Le pregunten cuál es la mejor. Es la que tú puedas comprarte. Es con la que dispares bien. Y te sientas cómodo disparando. Esa es la mejor pistola. Así que lo demás es. Como dice el amigo. De Alfa Calibre. Monti Culebra. Me da gracia que lo veo. Un saludo también a ti amigo. Nada caballero. Esa es la mejor pistola. Así que. Qué les puedo decir. Gracias una vez más. No sé cuándo pueda subir este video. Hay otros que tal vez están ya por salir. En estos días. Y espero que este lo pueda subir lo antes posible. Porque le he prometido a los amigos. Que sus saludos van en camino. Y hay otros videos que ya tienen saludos. Así que. Nada. Se les quiere. Y. Que Dios me los cuide. Que Dios me los ampare. Me los libre de todo mal. Más ahora en esta situación que estamos. Y nada. Si no tienen necesidad. Nos sacan de la casa. Se les quiere. Aquí tienen a su hermano Mario. Nos vemos el próximo. Bye. 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 Chau. 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 Gracias por ver el video